¿Te acuerdas de One Direction? Fue la boy band más popular de los años 2010 hasta 2015 y generó a millones de fanáticas en todo el mundo y estaban ahí compitiendo por la cantidad de bragas mojadas junto con Justin Bieber en la misma época Pues como sabéis, no todo es color de rosas no todo lo que reluce es oro y definitivamente, a pesar de que el trabajo de marketing de esta banda era muy bonito y bla 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 Lo cierto es que Zayn Malik, que es uno de los ex integrantes de One Direction ha pasado por un montón de problemas personales sobre su vida a la cual no ha hablado mucho pero podemos suponer muchos de esos problemas y hoy nos vamos a encontrar con una pedazo de payasa ridícula, enferma el tipo de mujer que sinceramente más detesto con toda mi alma y es las típicas payasas que se dedican a ligar con famosos para luego cuando ven que no tienen más oportunidad con ese famoso en concreto agarran y lo exponen todo públicamente únicamente para ganar sus dos minutos de atención mientras se victimizan por las cosas más estúpidas y sin ningún tipo de sentido una tipeja enferma con la que básicamente Zayn se quería montar una cosita divertida de tres y la tipeja esta se las ha apañado para de alguna forma hacerse la víctima al respecto de esto una persona sinceramente horrible y horriplante tanto por dentro como por fuera y también algunos puntos muy interesantes acerca de la psicología detrás de Zayn que aunque podrías pensar que es un hombre que tenga mucho éxito con las mujeres lo cierto es que creo que no os voy a decir al respecto del por qué estoy prácticamente seguro de que no además de algunos comentarios que él mantiene junto con ella las conversaciones filtradas que ella misma ha expuesto y veréis que incluso a pesar de ser uno de los hombres que fue más deseado por las adolescentes de los 2010 que ahora mismo a día de hoy son mujeres hechas y derechas a las cuales podría estar con ellas perfectamente el tío se piensa honestamente que no tiene acceso a las mujeres y por eso termina con ridículas como esta tipeja que es tan fea por fuera como por dentro preparados porque hoy se viene un análisis bien en profundidad acerca de esas conversaciones que mucha gente la está exponiendo en plan de hay unas conversaciones que han mostrado pero nadie se ha puesto a analizar de forma bien en profundidad como lo voy a hacer yo en este vídeo cada una de las frases y las conversaciones y además sinceramente con experiencia porque mucha gente no tiene experiencia dentro de estas cosas y tampoco son capaces de ver más allá dentro de las relaciones y yo ya no solo es que tenga experiencia mía sino tengo experiencia de literalmente cientos de personas las cuales he conocido gracias a mi trabajo con lo cual he visto muchísimas conversaciones que me han mandado de suscriptores, de fans que me hablan en directo para contarme sus historias y esto lo he visto ya un millón de veces quédate porque vamos a analizarlo todo bien en profundidad y te vas a enterar bien de todo el chisme completo pero antes bien, antes que nada vamos a comenzar hablando de esta enferma que de verdad me da muchísimo asco obviamente eso es algo que muchos de vosotros no tendréis experiencia al respecto de ello pero ello sí por esa cosa llamada fama te trae algunas cosas buenas pero la verdad es que la mayoría de las cosas que te trae la fama son cosas honestamente muy malas y una de las cosas especialmente malas que te trae la fama es tipejas como esta señora de aquí gentuza que desde el primer momento cuando te viene a hablar lo único que pretende es obtener algo de ti y si en algún momento no lo obtiene lo que termina sucediendo es que te traicionan te exponen, te funan, bla 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 esto ocurre tanto con hombres como con mujeres también hay hombres que se han dedicado a intentar hacerse mis amigos y de repente en el último momento cuando ya ven que no obtienen nada más de mi pues cogen y se pasan al lado contrario es una dinámica social que la verdad es que es muy enfermiza y la fama atrae a este tipo de personas y tú como famoso no te quieres ver envuelto con este tipo de gente pero al final esta gente son expertos manipuladores que se las ingenian de las mil maneras posibles para mantener el contacto contigo específicamente hablando de las mujeres concretamente que se dedican a ligar con famosos para luego exponerlos por cualquier tontería y mucho ojo porque no hablo por ejemplo de tú estar ligando con un famoso y que te des cuenta que esa persona no sé, te ha intentado hacer una violiniciación, ¿vale? normal que lo expongas hablo de cuando estas tipejas enfermas se dedican a exponer estupideces como ay sí, pues me acosté con no sé quién pues vale y que es exactamente lo que tenemos que saber nosotros ¿por qué tienes que exponer algo íntimo, privado que hicieron dos adultos consintiendo y que no hay nada malo al respecto? muchas veces incluso usan las más mínimas tonterías como pequeñas discusiones que no van a ningún lado para justificar su exposición de después pero son simplemente tipejas enfermas malvadas que lo único que buscan es pues eso, la atención temporal generar ese morbo que dura dos minutos porque son adictas a la atención son mujeres enfermas de la cabeza que la forma que tienen de subsistir es básicamente recibiendo atención constante si no la reciben no pueden vivir son el tipo de mujeres que suben esta clase de fotos que tengo que tapar con mis manos y ni siquiera es porque se dediquen profesionalmente a ello sino solo lo hacen por atención que eso es lo relevante de esta tipa no se dedica a tener ninguna red social para más 18 simplemente lo hace por puro gusto para recibir atención no hay ninguna visión de negocio detrás de esto la tipa lo hace totalmente gratis lo ha subido a TikTok donde no se cobra nada por visitas su única intención y su único propósito es recibir la atención que sus papás no le dieron de verdad si alguna vez veis alguna de estas repulsivas personajes intentando funar a un famoso en este caso Zane por las cosas más estúpidas como en este caso quererse montar algo con dos chicas al mismo tiempo para ser tres en total sabed que no hay escoria más grande en el mundo que esta clase de personalidades ahora bien aclarado esto lo primero que me sorprendió al ver este vídeo es que me di cuenta de algo que probablemente mucha gente no se ha dado cuenta y es que en el vídeo que ahora lo vamos a ver sale su arroba de TikTok mientras ella está hablando a la cámara y esto exactamente por qué lo hizo dejadme que os explique este vídeo a la tía se le ve la cara bastante bastante rarita o sea puedes mirar la cara como claramente hay un punto de un canibale en todo esto que estás observando que claramente dices esta tía como que no parece que tenga la cara de humana precisamente y básicamente lo que ha hecho esta señora es grabar un vídeo con un filtrazo o varios filtrazos puestos en la cara ha descargado el vídeo y por eso sale el arroba de TikTok aquí y luego lo ha vuelto a subir para que no se vea que está usando filtros mientras estaba grabando esta basura de vídeo y esto por qué es pues básicamente porque no está contenta con cómo se ve revisando un poco más acerca de su Instagram me encuentro con algunas fotos como por ejemplo esta donde podéis ver que no es precisamente una mujer que digamos atractiva y mucho ojo porque a veces que hago comentarios sobre esto la gente dice primero porque me parece una horrible muy 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 mala persona haciendo esta clase de cosas pero segundo y más importante es que estamos hablando de Zayn Malik literalmente uno de los hombres más codiciados por las adolescentes de los años 2010 adolescentes que ahora son mujeres este señor podría acceder a prácticamente todas las chicas que le diera la gana podría tener varias diferentes cada día si quisiera sin ningún tipo de consecuencias ni problemas y aún así escoge ir a por la tipa no precisamente con un centro de gravedad bajo de concretamente Tinder ¿y por qué Tinder es una pésima idea si eres hombre? pues básicamente por esta misma razón esta señora que ha ido fluctuando de masa gravitatoria a lo largo de los años ahora vuelve a estar en el espectro más alto y hace unos años estaba en el espectro un poquito más bajo pero luego volvió a subir de nuevo decidió que era una buena idea instalarse en Tinder ¿y qué puedes esperar tú de Tinder exactamente como hombre? pues atentos a la explicación porque esto es real he visto con mis propios ojos como mujeres que son un 2 un 3 como tope estando cada semana con hombres que tienen un cuerpo perfecto que parecen supermodelos ¿y cómo es posible esto exactamente? pues por el tipo de funcionamiento que tiene Tinder y el tipo de interacción social que tienen los hombres y las mujeres Tinder es un lugar que no actúa para nada como en la vida real es más bien una forma ultra mega caricaturizada de lo que serían los ligues en la vida real porque si ya las mujeres suelen ser bastante selectivas en la vida real en Tinder lo son por 10.000 y a menos que seas un gigachat supermodelo increíble el 99% de mujeres le van a dar a la X y nunca te van a dar like pero esto significa que los gigachats se llevan a todas las chicas ¿qué sucede? que estos mismos gigachats son hombres sin ningún tipo de escrúpulos para estar con un 2 o con un 10 les da igual tu nota simplemente quieren meterla en cualquier lado son adictos con lo cual esto provoca que hombres como Zane que literalmente está por encima de el 99,99999999999999999 9% de los hombres en el planeta tierra en cuanto a atracción para las mujeres termina estando con señoras como esta tóxicas y que no valen la pena en lo más mínimo y si eres mujer probablemente pensarás uy entonces si me instalo Tinder eso quiere decir que puedo acceder a los hombres más buenorros ¿verdad? sí si a cambio te quieres llevar pues como mínimo unos papilomas un rico herpes y unas cuantas cositas más por en medio Porque también he conocido a ese espectro de hombres que está en el lado del giga chat absoluto supremo que recibe un montón de likes en Tinder Y tiene una cantidad de venerias que da miedo Y a la pregunta de por qué exactamente Zayn Malik estaría con una señora como esta La respuesta simplemente es Tinder Tinder provoca que hombres que podrían acceder a todas las mujeres que quisieran como Zayn Malik Se degrade hasta tal punto de tener que conformarse y estar con una señora tóxica como esta Ahora bien, sobre las cosas que filtró, esta pedazo de enferma realmente es absolutamente repulsivo Esta señora ha filtrado un montón de fotos personales de Zayn Malik Las cuales eran solo para ella y ella con un par de huevacos se dedicó básicamente a exponerlo Expuso los primeros mensajes que le puso, como este donde él le confirmaba que efectivamente el perfil de Tinder era suyo Él viendo las stories de ella, esto me parece una de las cosas más repulsivas que pueden hacer esta clase de mujeres Y luego publicando otras fotos donde la verdad me da muchísimo asco que las haya publicado Donde se le ve a Zayn sin camiseta y la verdad es que se le ve que está bastante, bastante relleno Fotos donde se le ven los pelillos de las tetillas Tiene tetillas de sobrepeso y tiene también barrigón cervecero No voy a mostrar las fotos aquí, ¿vale? Pero me parecen fotos bastante, bastante humillantes Y luego encima en la parte de abajo se ven más fotos de él sin camiseta Y la verdad parece tu tío el del bar, sinceramente Yo espero honestamente que Zayn agarre las riendas de su vida Y se ponga a hacer un poquito de ejercicio Porque de verdad es horrible la forma que tiene actualmente este señor en el cuerpo Pero ¿Cómo ha llegado Zayn Malik hasta aquí? A continuación hablaremos más en profundidad acerca de todo este tema Pero básicamente Zayn no está en el estado actual que está porque sí La fama nunca le hizo ningún bien Él fue el primero en dejar One Direction en el año 2015 Porque decía que quería tener una vida normal de chico joven Spoiler, jamás la tuvo porque una vez tienes tu fama nunca hay vuelta atrás Muchos sabréis que él estaba dentro de la religión islámica Un credo que él mismo abandonó en el año 2018 Dos años antes de la pandemia Y como muchos sabéis en el islam no puedes ser precisamente alguien promiscuo Todo lo contrario De hecho en los países islámicos está prohibido mantener relaciones A menos que estés casado Con lo cual estoy seguro de que con su familia y su entorno Él si había tenido relaciones con chicas en su época de mayor fama Definitivamente no las podría haber disfrutado Ni podría haber hecho nada bueno con ellas Y si las tuvo definitivamente fue intentando ocultarlas lo máximo posible Y esta no es la primera vez que una fan asquerosa se dedica a intentar exponer a Zayn Por las cosas más estúpidas Así que recapitulando Dejó One Direction en el 2015 para tener una vida normal Dejó el islam en el 2018 porque ya no se sentía identificado con el islam Dos años después vino pandemia Y ya te lo encuentras descubriéndose a sí mismo Y la forma en la que lo escoge es con Tinder Donde está lleno de tóxicas y de tóxicos Ahora revisaremos más en profundidad porque ese señor tiene varios traumas al respecto Pero también ha estado pasando por distintos abusos de sustancias Que te destruyen el cerebro En teoría se había rehabilitado hace no mucho Pero tiene pinta de que ha vuelto de nuevo otra vez a las andadas La tipa básicamente para demostrar su punto asqueroso Se dedica a mostrar un montón de otras fotos de Zayn que le mandaba a ella en privado Un montón de chats aquí que literalmente parece Neymar Flipando Y más fotos sin camiseta que no os voy a enseñar Porque la verdad es que es horrible De verdad me da pena ver a este hombre con este cuerpo de barriga cervecera Y juntándose con una señora como esa Yo de verdad ¿Quién te entiende? En fin ahora voy a pasar a revisar todas las conversaciones que esta señora de verdad Auténticamente enfermiza se dedica a mostrar dentro de sus vídeos Porque da para análisis en buena profundidad Y vais a flipar con las cosas que se dicen mutuamente Es de verdad totalmente asqueroso Lo primero que voy a hacer es resumiros lo que dice en 20 minutos de vídeos Porque de verdad es absolutamente repulsivo Se enrolla más que una persiana esta tipeja Y es de verdad infumable escucharla y ver la cantidad de tonterías que dice Así que os voy a dar un resumen muy rápido de las cosas que se dedica a decir esta patética En resumen primero comienza contando que conoció a Zayn por Tinder No se creería que era él Normal, no te esperas a un hombre como él en Tinder Cuando podría seguir a la calle y ligar con cualquiera En lugar de eso por culpa de probablemente los traumas que tenga por su religión Más las otras funas que le han hecho Más la fama Pues se piensa que él tiene que estar en Tinder como cualquier otro hombre de a pie Cuando no es así Total que él le manda un mensaje por Instagram Para comprobar que efectivamente sí que es él Y esta tipeja pues básicamente desde el primer momento sacándole captura a todo Y aquí ya puedes ver la intencionalidad que tenía desde un primer momento De exponerlo Ya sacándole captura hasta lo más mínimo Básicamente cuenta que empezaron a ligar, que empezaron a quedar, bla bla Hasta que un día ella le contó que anteriormente ella había estado manteniendo relaciones con otras chicas ¡Sorpresa, sorpresa! La gran mayoría de mujeres son B ¡Qué novedad tan grande! Esto que sería algo que a ninguna persona le sorprendería lo más mínimo Porque es un hecho La mayoría de mujeres son B E incluso las que nunca han estado con otras mujeres No les importa la idea Y no les importaría probar estar con una mujer algún día Y es así a nivel biológico Pues Zane todo lo contrario lo que hace es sorprenderse Y entonces le dice Oye, dijiste que te gustaban las chicas ¿Crees entonces que podríamos hacer algo con otra chica? A toda esta es la relación que mantenían Ellos dos era casual Nada de novios Sino de amigos que hacen cosas Ella estuvo buscando chicas De una forma totalmente penosa Ahora lo veréis Y en el segundo vídeo Básicamente después de un montón de líos Y un montón de problemas para encontrar otra chica Cuando por fin tuvieron otra chica Zane se sintió mal Y básicamente le dijo que se fueran de su casa Porque ella estaba borracha Y al parecer le estaban apartando a él Y lo estaban aislando Él se enfadó Le dijo que se fuera de su casa Porque le estaban excluyendo de la actividad Y la verdad Me lo creo por completo Porque lo he visto un montón de veces Esto de tipejas como esta Montándose algo de tres Y se dedican a excluir a uno Y dedicarse a estar dos solos Cosa que es lo último que deberías hacer En algo de tres Pero bueno Como es una pedazo de tóxica Pues me imagino perfectamente lo que habrá hecho Él habrá intentado tocar o lo que sea Y él habrá apartado O vete te vas a ver que tontería En fin Vamos a leer las conversaciones Porque la verdad es que están bien fuertes Y demuestran algo que nunca me habría esperado De un tipo como Zane Aquí básicamente le pregunta Eh, pregunta rápido Dijiste que te gustan las chicas, ¿verdad? Y él le dice Sí, he estado con unas cuantas chicas Y le dice ¿Conoces alguna que te gustaría jugar con ella? La cuestión es que varias veces Al parecer hablando sobre este tema Y quedan en que ella Es la que tiene que buscar una chica Y no él Lo cual me parece totalmente desacertado Creo que Zane no conoce Lo que es simplemente Cualquiera de sus redes sociales Y que cualquier chica le habrá Pero al parecer Él tiene un problema Con las chicas Que le conozcan ya Que sean fans de él Como si fuese a tener más suerte Con chicas que no fuesen Fangirls de él Para literalmente Terminarse encontrando Con esta tipeja de aquí O sea, un completo sin sentido Hay famosos Y he conocido muchos famosos Que tenían un tipo de problema A la hora de Estar con fans Pero la verdad Vas a tener la misma suerte O la misma mala suerte Estés con alguien Que sea seguidora tuya O que no lo sea Que sea seguidora o no No define lo tóxica O lo malvada Que puede ser posteriormente De hecho incluso Si tengo que decir Una opinión personal Creo que es más probable Que sea malvada Si no era fan de antes A que si sí que lo fuera Porque siendo fan Por lo menos te conoce Por lo menos Te tiene algún tipo de aprecio Pero no siéndolo Es una puñetera random Porque sí Que no sabes tampoco Cómo va a reaccionar después Así que para mi gusto Incluso vas a tener más suerte Si es una que te sigue A que una que no Pero bueno Zen claramente Tiene problema con esto Porque me imagino Como habrán sido La época de One Direction Y los locas Que estaban las adolescentes Que le seguían Y con lo cual Él tiene algo totalmente En contra De cualquier chica Que le siga a él O le conozca a él Y con lo cual Él le dice No quiero que digas mi nombre No quiero que digas Quién soy A chicas random Que nunca he conocido Vas a tener que jugar A ser discreta Simplemente di que conoces a alguien Y que simplemente Podemos quedar Y ver que tal nos llevamos En lugar de él Buscar una chica Para hacer algo de tres Le pide a esta tipeja Que sea ella La que busque Una chica Cuando claramente Él va a tener Mucha más facilidad Y mucho más sencillo Buscar chicas Que ella Pero él No tiene confianza En sí mismo Lo veréis en unas Comerciaciones más adelante Que lo dice tal cual Y ella coge Y básicamente se queja Y dice No confío en mucha gente Así que no tengo Muchas opciones para ti No me importa Intentarlo sin usar tu nombre Pero Sí que creo que Mis posibilidades Están bastante Significativamente Más bajas A él Este mensaje Le molesta Y la verdad La tía está diciendo Una tremenda chorrada Porque cuánta gente anónima Se monta cosas de tres Sin ser famoso Ni absolutamente nada No hace falta ser famoso Para montarte algo de tres Es totalmente innecesario Simplemente le preguntas A cualquier chica Que te guste Le dices Oye ¿Te plantearías hacer algo Con un amigo mío? Podemos quedar y conocernos Y ver qué tal Y ya está Así de simple Si la chica dice Bueno venga Vamos a conocernos ¿El chico es guapo? Sí, sí El chico es guapo Listo Vamos a quedar A ver qué tal nos llevamos No hay ninguna obligación De hacer nada Simplemente quedamos Vemos qué tal Y ya decidimos después Y es básicamente lo que quería él Y dice LOL Simplemente pregúntale Para qué dar Y por cierto El tío realmente Me sorprende su nivel De analfabetismo Me da mucho asco Como todos en el colegio Hemos tenido que aprender El inglés correctamente La diferencia entre el You You are Y el You are Que básicamente el You are Es de posesión El you es tú Y el you O you are Es para decir Tú eres Pues los gringos Y angloparlantes en general No saben escribir Su propio idioma Y confunden estas tres palabras Que ni siquiera se parecen La pronunciación Es you You are Y you are En fin No sé ni lo que dicen estos payasos Pero bueno Comentarios de ortografía aparte Él simplemente le dice Que ella no tiene que confirmar nada Hasta que simplemente llegue Y ya cuando se vean Verá quién es él Simplemente él no quiere Que ella ande diciendo A cualquier tipa random Porque sí Oye ¿Te quieres montar una cosa de tres Con Faye Malik? No hace falta Simplemente dile Oye Tengo un amigo Mi amigo es guapo ¿Te gustaría Conocernos y ver qué tal? Ya está No hace falta nada más Pero la tipeja Esta básicamente Quería sí o sí Soltar su nombre Porque estaba deseándolo Por eso cuando ha visto Que ya no podía hacer nada más con él Ha hecho estos vídeos asquerosos Llamando la atención De la forma más patética Y repulsiva Pero una cosa muy importante Es que fijaos En la hipocresía Que tiene el propio Zane Porque tiene muchos traumas internos Y ni él mismo sabe el por qué Y es una combinación entre La fama demasiado joven La religión en la que estaba Y otros traumitas Que el tipo no quiere Que una random lo sepa Sin embargo No tiene ningún tipo de problema En tener un perfil en Tinder Con sus fotos O sea Es de ser tonto Incoherencias que probablemente No se ha planteado ni él mismo Total que ella se vuelve a quejar otra vez Diciendo No estoy segura De que yo sea suficiente Para hacer que una chica Se interese Para quedar con nosotros Pero lo intentaré Las chicas son mucho más difíciles De conseguir que los chicos Y él le dice Es verdad Pero no dudes de ti misma De esta manera Esta tipeja con diastema Estaba muy pesada Que quería usar el nombre de Zane A costa de lo que fuera Y no hace falta No es necesario Si una chica está interesada Te dirá que sí Bueno está bien Quedemos Y si luego ve que es este famoso Pues dirá Anda Qué casualidad Pero simplemente el punto de él Es que no quiere usar su fama Para poder ligar más Y eso se lo tienes que respetar Pero esta tipa no Y otra vez ella volvió a mandarle Otro mensaje Quejándose de nuevo Es difícil Sin decirle a ella Quién eres tú Y no quiero mandar fotos Sin su consentimiento Vamos que la tipa Estaba quejando por quejarse ¿Vale? Es la típica mujer Que dice que sí A una cosa Pero lo que hace Es hacerte pasar La experiencia más miserable De tu vida Porque ella misma No se siente segura Consigo misma Y porque tiene actitudes Tóxicas ya de fondo Y de nuevo poniendo problemas En todo No siendo resolutiva De verdad Harta este tipo de actitudes Gente que se ahoga En un vasito de agua Y no son capaces De buscar soluciones De ellos mismos Y él pues termina Hartándose De estas conversaciones Permanentes Todo el rato Sobre la misma tontería Diciendo Oye Yo no te estaba diciendo Que me mandes fotos Sin su consentimiento Ella es joven Así que no pienso Que tú Deberías mencionar mi nombre Hasta que quedemos Simplemente Dile que tienes Un amigo Con el que haces cosas íntimas Explícale lo que piensas de mí Y que soy guapo Sin mi nombre Al respecto Y dice Ok Intentaré no asustarla ¿Sabes? ¿Asustarla de qué? De verdad Eso tratará a las mujeres Como si fuesen Poderes angelitos Que se asustan Es una chorrada Hay tantas mujeres Dispuestas Y con ganas De montarse cosas a tres O de hacer algo casual Con cualquiera Esto de la gente Que las trata Como si fuese Ay Pobre un crita Se va a asustar Tío Es una persona adulta Déjate de tontería Son exactamente iguales Que los hombres En fin Me revienta esta tontería Y le dice él Haz que muestre interés Y entonces dice Lol Ok Déjalo Y él dice Además Ella no está experimentada Con mujeres Aunque le gustaría Como básicamente La situación del 80% De mujeres En este planeta Y él de nuevo Vuelve a escribir Con otra falta de autografía Diciendo esto no va a funcionar Normal que diga Que esto no va a funcionar Si literalmente Esta tipa se ahoga En un vaso de agua Es la típica Que no es resolutiva No sabe hacer las cosas Por sí misma Y está todo el rato Poniendo la responsabilidad En él Y él se agota He visto esto Muchísimas veces Y lo que hace al respecto Es decir Ay ¿Por qué él es tan malo? Se enfada Y no sé por qué Se enfada básicamente Porque está diciendo Las cosas más básicas del mundo Que por lógica básica Tú también deberías saber Y lo que haces Poner un montón de problemas Y él simplemente te ha dicho ¿Sabes qué? Déjalo No hagamos nada Pero tú lo que haces Es ofenderte Asqueroso Y él le dice ¿Estás seguro? Voy a tomar unas bebidas Con ella de todas maneras No mencionaré nada Y esto a él Le molestó Y le molestó Bien molestado Porque es como Te pongo en la situación Para que puedas Por fin hacer esto Tengo que llevarte La manita Para que lo hagas Y ahora me estás diciendo Que vas a quedar con la chica Para hacer algo con ella Igualmente sin mí Cuando me suponía Que era algo para hacer los tres Y él simplemente le dice Haz lo que quieras No estoy interesado Y él le dice Ok De verdad Que señora más cansina Es que hablar con este tipo de mujeres Tiene que ser lo peor del mundo Y él le dice Supongo que esto es el fin de esto Que lo pases bien Y él le dice ¿Puedes decirme qué fue lo que hice? Estoy intentando hacer esto para ti No estuviste haciendo esto fácil Y es como ¿Qué dices? Eras tú la que ponías Piedras por el camino Eras tú la que lo estabas haciendo complicado Diciendo Ay es que si no digo que eres famoso Entonces no voy a poder Ay Lo intentaré Pero es que de verdad Creo que no se puede Y claramente Él tiene un trauma Con el tema de mencionar su nombre Es más que evidente Es obvio Y tú seguías insistiendo Y empujando Y empujando Él te dijo No quiero saber nada Y le dices Ah pues igualmente me acostaré con ella Vale Chido Y en este punto Se dedica a hacerse la víctima De verdad De una forma totalmente horrenda Fingiendo que Ay que mal me trató Que dice esta ridícula Que como voy a convencerle a ella De que esto no es un escambo O algo peligroso para ella Hacerse una cosa de tres De verdad Ridícula De verdad Esta tipa Horrible Y él se lo vuelve a repetir Y le dice Exactamente mi punto El hecho de que parezca que tú No puedes tener ningún tipo de confianza En ti misma Sin mencionar mi nombre Realmente eso No me gusta No me pone Aquí se lo dice de forma directa Y es como que ella sigue sin entenderlo Y él le dice Ay pero es que igualmente Yo iba a quedar con ella esta noche E intentar ligar Pero Whatever Y es como Es que no tienes que intentar ligar con ella Lo que tendrías que hacer es proponérselo De primeras Decir tal cual Mira Esto es lo que hay ¿Te interesa? ¿Sí o no? Estos rollitos estúpidos de Ay no Porque primero voy a quedar Para ver si no sé qué Y vamos a empezar a ligar Para luego no sé cuántos Déjate de payasadas No eres un adolescente ¿Te interesa una mujer adulta? ¿Qué puede decirle otra mujer adulta? Oye ¿Te gustaría hacer una cosa de tres con mi amigo? Sí No Si sí Pues estas son las condiciones No Pues muy bien A otra cosa ¿Para qué perder el tiempo? De verdad Me repatea las pelotas Esta clase de cosas No es fácil convencer a una chica De una cosa de tres Aleatoria Cuando ella ni siquiera sabe De quién estamos hablando Es creepy ¿Pero qué dices payasa? De verdad Un asco de gente No es creepy ni es nada De hecho Incluso si quisiera Si hubiera tenido un poquito de cabeza Podría decir ¿Sabes qué? Esta persona es famosa Pero no te quiero decir quién es Si te interesa Podemos quedar en persona Ya está Pero no Ella quería usar su nombre Sí o sí No hace falta Si él no quiere ¿Por qué insistes tanto? A él realmente le enfada esto Y luego encima te haces la víctima Es que es tan estúpido todo Y él simplemente dice Gracias por tu evaluación Ja 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 Y entonces Esta tipeja asquerosa De verdad Esto es un red flag Bien gordo Tan gordo como mi gorra ahora mismo Y es que ella lo que hace es coger Y decirle que es un niñato mimado Esta sería la traducción más aproximada A lo que le acaba de decir Y él simplemente le responde Ok Mirad Cuando una persona En este caso una personaja Como esta tipeja Aprovecha un momento así Donde te estás contando Algo que a ti no te gusta Para coger y hacer un ataque Tan personal Y tan asqueroso Y tan típico Cuando en ningún momento Te estás hablando Ni la fama Ni el dinero Para coger y decirte Que es un niñato mimado Esa clase de gente Es una red flag importante Tan gorda como el planeta tierra Por no hacer otra comparación Gentuza que es capaz En un momento de cabreo De coger y usar Los insultos Que dirían En este caso Los haters De Zane Ten clarísimo Que esa persona Es el mismo comportamiento Que un hater Y que siempre se va a comportar De la misma manera Y que después de haber estado Mencionando algo Que él sabe Es que no le gusta Encima decirle Que él es un niñato mimado Que asco Y entonces empiezan Los victimismos De esta tipeja Y de verdad Zane debería haber cortado Con esta tipa Desde esta miserable conversación De verdad No sé ni como él Continuó con la tontería Y él diciendo de nuevo Ay Estoy haciendo volteretas Para ti Porque tú simplemente Eres un cachondo Y él le dice Te estás pasando Y él le dice No Tú te estás pasando Y él le dice Te estás pasando Y estás atacando cosas personales Y yo ni siquiera he atacado Nada personal tuyo Y encima la tía Hace el marabar mental De decir Voy a salir con ella Por ti Claro Que estás ligando Con una tía Que a ti te gusta Por él Vete por aquí De verdad Que asco de señora Estoy haciendo esto por ti Cállate la boca De verdad Es que me repatea las pelotas O sea O sea esta tipeja Que a ella le gustan las chicas Que ella ha encontrado Una tía Que a ella le gusta Aún va a tener los huevos De victimizarse Y fingir que todo lo hace por él Claro Porque tú no te ibas nada al respecto ¿Verdad? Porque no eres tú La que queda solas Con una tía ¿Verdad? Que asco Y él simplemente le dice En ningún momento Te he llamado Niñata mimada O creepy Y él le dice Y tú simplemente Te despones Porque estoy intentando Averiguar Como lo voy a hacer Lo has repetido Muchas veces ya Y eso son las capturas Que hemos visto públicas de ti Y tienes los huevacos gordos Como dos melones De fingir que solo estabas Intentando averiguarlo Te lo he dicho ya Tres veces Cómo hacerlo ¿Por qué sigues repitiendo Un tema que sabes Que no le gusta? Que es que no quiere usar su nombre Aunque sea hipóquita El hecho de que no quiere usar su nombre Pero luego usa sus fotos en Tinder Da igual Si no le gusta No le gusta ¿Por qué no lo respetas? En vez de seguir repitiendo lo mismo No hace falta Es innecesario Y él le dice Dije hace diez mensajes atrás Que ya no quería hacerlo Y fijaos que ella sigue Con los ataques personales Es repulsivo lo de esta señora Antes le dice Yo no he dicho que seas creepy Sin detalles Es creepy Cállate la boca de verdad No saben lo que habla esta señora Y dice Ok Fue divertido mientras duró Buena suerte con todo Y le dice ¿Sabes qué? Mira da igual Ni siquiera vale la pena Y entonces simplemente Por él decir esto Ella se le va la pinza Porque es una pedazo de enferma Ultra tóxica Y sigue con los ataques personales Pero asquerosos Y fijaos lo que dice Te piensas Que eres el tío más buenorro del mundo Por quien eres Simplemente te hace estar Totalmente fuera de tu mente Y ella dice ¿Pero qué estás hablando? De verdad Asqueroso lo de esta tipeja Otra vez ataques personales Diciendo ¿Te crees que eres mucho por tu fama? Es repulsivo lo de esta señora Esto literalmente es comentario De puro hater Yo no sé cómo Zayn No lo vio desde el primer momento Y pasó de ella a tres pueblos Porque una persona Que sea capaz de hacerte Una discusión En esta clase de comentarios Tan putamente repulsivos No te puedes fiar de ella Y de hecho A las pruebas me remito Mirad lo que está haciendo La tipeja esta Exponiendo toda su intimidad Asqueroso Y él le sigue diciendo Aún sigues intentando hacer Ataques personales hacia mí Y ella tiene los huevos de decir No es un asalto personal Cáete la boca De verdad De verdad Qué asco de mujer He conocido a tantas tipas De este nivel Que me dan mucho mucho asco Y él le dice No sabes nada sobre mí Y de hecho yo diría Que si pienso algo sobre mí Es lo completo opuesto Y la verdad Aquí Yo estoy seguro De que aquí Él dice la verdad Porque si no fuese así Realmente él se pensara Que él realmente vale la pena No estaría con una señora Horrible como esta De verdad Y aún la tipeja esta Tiene los huevos de decir Que él no le muestra Respeto a ella Si hasta ahora te he visto Afaltar el respeto a él Un montón de veces Y aún esta pedazo de enferma Se piensa que estas conversaciones Hablan bien de ella Y aún hay gentuza En los comentarios Diciendo que él es un narcisista ¿Perdón? ¿Él? Yo es que flipo con esta gentuza Os lo digo muy en serio La sociedad Basura Él intenta básicamente Rebatirle diciendo que Cómo exactamente se piensa Que es el tío más bueno En el universo Si ni siquiera quiere que use su nombre Y él básicamente justificando Diciendo Yo no iba a decir tu nombre Eso está intentando ver cómo hacerlo No sé qué Y entonces vuelve de nuevo otra vez A hacer ataques personales Diciendo que él es un creído asqueroso Básicamente porque se piensa Que puede acostarse con cualquier mujer Y que él no está acostumbrado A escuchar un no por respuesta Estudialmente es ella Proyectándose Y luego fingiendo que Ay Cuánto esfuerzo le cuesta Decirle algo así a una mujer Tonterías Él suele a quejar De que ella finge que le conoce Cuando no le conoce nada Y ella se sigue pensando Que ella tiene la razón Diciendo que él Se está comportando muy mal con ella Cuando hasta ahora no ha faltado Al respeto Ningún maldito momento Simplemente le ha dicho ¿Sabes qué? Paso No quiero seguir con esto Y por eso Ella se ha puesto a hacerle Un montón de ataques personales Qué asquerosa la tipa Él le dice que vuelve a leer los mensajes Y dice ¡Yo los he leído! ¡Y yo tengo la razón! ¡Qué asco de tipa! Luego más conversación Es básicamente lo mismo En bucle otra vez Él diciendo que no le gusta Que use su nombre Ella no para de mencionarlo Ella encima está Haciendo más ataques personales Hacia él Y aún se piensa Que el irrespetuoso es él ¿Verdad? Asqueroso Me da tanto asco esta señora He conocido a tantas mujeres De este estilo Que de verdad Insoportables Él le dice No manipules la situación Para intentar me hacer quedar mal Y aún tiene los cojones de decir ¡No estoy manipulando nada! ¡Sí lo estás haciendo, payasa! ¡Oh, qué rabia! Y él le dice Yo no he estado Haciendo ataques personales Y asquerosos sobre ti Como tú has hecho contra mí Y ella tiene los cojones de decir ¡Ni yo tampoco! Tú me estás tratando mal Y yo estoy reaccionando No te está tratando mal ¡Eres tú la que no para de mencionar Algo que a él no le gusta! Y siempre te ha dicho Déjalo, no va a funcionar Solo por eso tú ya Explotaste Enferma Aquí hay un trozo de conversión Que ella corta Más adelante Él le dice que no le gusta Que le haya faltado el respeto De esa manera Terrorífico Tendrías que haber cortado la relación Con esta mujer por completo Pero no lo hizo Cagada por parte de él Y aún él Con un par de huevos Coge y le dice Mira, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacerlo No sé qué Y él dice Ok, no vamos a pelear más No sé qué Básicamente Ella es una pedazo de tóxica De mucho cuidado Totalmente repulsivo Y aún intenta fingir Que es él el tóxico Ella sí que es una pedazo de tóxica La verdad Yo es que flipo con esto Ella es la única que saca Todo el rato temas Más que a él le incomodan Que ha hecho varios Ataques personales Súper repulsivos Y él simplemente por decirle ¿Sabes qué? Déjalo No me interesa Porque le hiciste sentir incómodo Tío Y te lo ha dicho un montón de veces En fin De verdad Escoria Sin más No hay más palabras Para describir a esta señora Escoria Con la suya Consigue hacer que él Para no tener que estar discutiendo con ella Para no tener que estar peleando Le permite a ella Usar su foto Al final esta payasa Se termina saliendo con la suya La única norma que él le puso Ella finalmente consigue saltársela De verdad Asqueroso la de esta tipeja Al final aquí muestra más conversaciones Totalmente innecesarias Conversaciones aleatorias De ellos dos Más conversaciones aleatorias Solo para demostrar que Sí, sí Soy yo Realmente me acosté con Zayn Malik Sí, sí Soy yo Qué asco de señora Más conversaciones innecesarias No sé por qué pone esta cara Para la foto la verdad Y aquí podéis ver un poquito De la barriga cervecera Que os estaba mencionando antes De verdad Este hombre debería ponerse a dieta Y hacer ejercicio urgentemente Porque tiene los bracitos súper delgados Pero luego tiene barrigón cervecero Es horrible de ver Aquí está la foto Que no os quiero mostrar Y esto me parece asqueroso Que ella la exponga Con el barrigón cervecero de él De verdad que no lo entiendo Es asqueroso lo de esta mujer Sabiendo ella misma Porque ella misma Tiene peso de más Dedicarse a mostrar estas fotos de él Me parece totalmente repulsivo Y finalmente Cuando llega el día De montarse la cosa a tres Después de él estar esperando Diez días Para hacer estas relaciones De a tres Él simplemente Se apeina Porque ha estado Diez días esperando Para hacer eso Y ella cancela En el último momento Cosa extremadamente común En mujeres Por cierto Y él simplemente Ojo a lo que Ella se dedica A mostrar A fingir Que él es muy malo Muy malo Porque ¡Ay, mía! ¡Cómo se enfadó! Ahora le damos la conversación Pero fijaos Como ella la presenta Para que tú estés Predispuesto a verlo Mucho peor de lo que es Que él nunca ha sido capaz De aceptar las cosas Que no sean como él le gusta Perdona ¿A quién le gusta Que le cancelen un plan? ¿A quién? Y más aún Cuando llevas un montón de días Esperando para hacer Un plan en concreto ¿Qué se supone Que tenemos que decir Que todo el mundo En este planeta Es narcisista Porque nos disgusta Que nos cancelen planes? Ya ni si que estamos hablando De hacer cosas a tres Que todavía con más razón Es que a todo el mundo Le enfada Que un amigo En última hora Le cancele un plan Y le deje tirado ¡A todo el mundo! Ah, pero según esta señora Él no puede tolerar Que algo no salga Como a él le gustaría De verdad ¡Qué asco de mujer! Y fijaos como fue la conversación Realmente Ella cancea En el último momento Él le dice ¡Oh no! Y dice Bueno, al menos no puede decir Que yo cancelé ¡Qué lástima! He estado esperándolo Por un montón de días Y aquí básicamente le dice Que ella está cancelándolo A propósito Que básicamente se cagó Si quiere su opinión Pero bueno Que da igual Y ella le dice Podría ser A lo mejor estaba nerviosa No lo sé Y él le dice Tal vez no deberíamos haber dicho Nada sobre mí A lo mejor la cagué yo Básicamente no Por su trauma De decir que es él Lo cual es estúpido Tiene un trauma con eso De que no puedo usar su nombre Y es totalmente estúpido La verdad Pero bueno Sigue teniéndolo Y entonces dice No voy a hacer más planes Estoy más que enfadado Luego se ríe y dice Nah, estoy bien Y ella dice A lo mejor dice la verdad Pero el timing es sospechoso Y él le dice ¿Qué gasto de mi tiempo? He estado planeando para mañana Debería estar en el trabajo El tiempo es dinero Ella le manda una conversación Donde básicamente la tipa dice Ay, es que me salió Un poquito de sangre No sé qué Que la verdad Podría ser verdad Como no Pero vamos Aunque tengas un poco de sangre Y no quieras platicar nada por ahí También podrías quedar igual Digo yo Vamos En fin Yo creo que lo canceló Porque sí Porque si quieres puedes A fin de cuentas Da igual que tengas Un poquito de regla o no Y él le dice Que a él ni siquiera le importa Que tenga un poco de menstruación Pero bueno En resumen A Zane básicamente No le ha gustado Porque la canceló En el último momento Y ya está No hay nada relevante Pero esta tipeja de aquí Lo presenta como si él fuera Un malo malísimo Y mira que horrible persona Lo que me ha hecho Patético de verdad En el segundo vídeo Es básicamente un poquito más de lo mismo Diciendo que terminan peleando Un montón de veces Por otras cosas Mostrando todas las conversaciones Que tienen al respecto De verdad Totalmente repulsivo Lo de esta tipeja Me lo salto porque no era relevante Es más discusiones de lo mismo Y para lo último Ya ni siquiera muestra pruebas al respecto Porque básicamente Esto ocurrió en persona Y dice que ella se emborrachó Empezaron a hacer las cosas de tres Empezaron ellas dos Y él le dijo que se fueran de su casa Porque al parecer Ella estaba excluyéndolo Ella lo presenta a todo esto Como si él fuera malo malísimo Porque mira como se ha puesto Por una tontería Y no sé qué Pero la verdad He visto muchas veces esto Y creo que ya sé lo que pasó La verdad Muy probablemente Ella se habrá puesto A ponerse a full con la otra chica Él habrá intentado interactuar Con alguna de las dos Y le habrán apartado Por lo que sea Porque son este tipo de mujer Que le gusta Hacerse como la virginal Y no hay nada más horrible que eso La vergonzosa virginal Ay como voy a decir esto Ay como voy a hacer esto Y que cuando básicamente Le dijo que se fuera a su casa Ella dijo que I snapped O sea que Se le fue por completo la olla Y no especifica exactamente En qué hizo Pero teniendo en cuenta Que esta señora Ya con lo tóxica que es Encima estando borracha Y que ella misma sea capaz de reconocer Que se le fue por completo la olla Vete a saber Lo que hizo ese día En casa de Zane Vete tú a saber Hay más conversaciones Básicamente sobre lo mismo Discutiendo a full Por un montón de tonterías Porque ella no para De ponerse súper tóxica Y este punto Quería analizarlo Porque me parecía Súper súper relevante Y es que Él le dice a ella Yo no tengo Una lista enorme de chicas Con la que montar Cosas de tres Y es como Colega Si lo tienes No tienes que recurrir A señoras de estas tóxicas De Tinder Para poder mantener Relaciones con chicas Tienes un montón de chicas Que están en tu Instagram Ahora mismo comentando Diciendo la que come callada Come dos veces Hay un montón de chicas Diciéndote Que tienen un montón de amigas Para hacerse cosas de a tres contigo Pero este hombre Tiene un trauma Tiene un trauma bien gordo En la cabeza Con la fama Y con las chicas Y lo que hace Es agarrarse a señoras tóxicas Como esta Que lo que hacen Es todavía Darle más traumas Debería dejar de recurrir A tipas random De Tinder Con ganas de atención Y plantearse por un momento Que a lo mejor Lo ideal Es recurrir a chicas Que le siguen Que le quieren Que le tienen aprecio Y que muy probablemente Más de una de ellas No se le ocurría decir Basuras de que dirían Sus haters Pero bueno Esa es mi opinión Me parece cuanto menos curioso Que uno de los hombres Más deseados De los 2010 Tenga los rubacos De decir que él No tiene una lista De chicas enorme Con la que puede hacer Cosas de a tres Y es como ¿Qué hablas colega? O sea ¿Qué estás hablando? Para que veáis lo importante Que es la percepción De uno mismo En fin Espero que guste el análisis En profundidad de hoy Nadie había hecho Un análisis tan en profundidad Sobre este tema Y la verdad que creo Sinceramente Que era necesario Hacerlo al respecto Espero que os haya gustado Mi opinión Y mi análisis Al respecto de todo esto Y os haya impresionado Bastante de como Un tipo como este Se piensa Que no tiene suficiente Éxito con las mujeres Es increíble Lo que hace la percepción De uno mismo Y las experiencias vitales Que has tenido Sin más No olvides que no te puedes Subir al canal Solo los veteranos Pueden permanecer suscritos Todos los demás Ya nos podéis suscribir No olvides compartir el vídeo Con tus amigos Si te gustó Y para que se informen Sobre este chismesito De un caso Que es divertido verlo Pero la verdad Personalmente Me cabrea honestamente Y así como siempre Hasta mañana Amiguitos míos